Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Ayer habíamos llegado a Montevideo y bueno, no encontraba lugar donde quedarme para pasar la noche entonces decidí ya tarde de la noche seguir y llegué a un lugar se llama Las Flores me parece que es la ruta 9 creo que sí, va bordeando más o menos la costa y bueno, acabo de pasar la noche, no encontré lugar encontré muchos campings pero nunca me atendieron así que nada, pasé la noche acá ahí estoy pasando los videos y nada, nosotros seguimos ¡Gracias por ver el video! Ya está lista la India ya estamos por salir se tarda en armar todo bueno, no la había contado ayer se me cayó la India ahí cuando la puse allá a la moto la había parado solo con no con el soporte central solo con este y bueno, y se dio porque el terreno estaba húmedo se cayó, se me levantó toda la parabrisa todo, lo pude acomodar espero que el viento no... porque hay unas gomitas que trae bueno, están rotas entonces la metí así nomás porque no encontré otra forma así que nada, nosotros seguimos la India ya tiene su banderita de Uruguay justo ayer alguien me preguntó y hoy la pegué porque ya estamos en Uruguay cada que pasamos una frontera bueno, se pone banderitas, ¿no? seguimos, 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 seguimos como de la estación de servicio de las Flores ¡Qué calorcito! veo en la ruta que está hay mucho movimiento había estado todo desarreglado porque ayer se me... como comenté recién se me cayó la moto había estado todo movido todavía está todo... estaba todo sucio ni siquiera la había limpiado por lo que pasa que estaba todo oscuro lo siento rara la moto lo siento muy raro está muy... muy doblado no, está re doblado la moto el, ¿cómo se llama? no me sale no, está chueco el manillar, ¿se puede decir? no, el, ¿cómo se llama? no me sale no está derecho esta parte no está derecho a ver, voy a parar la moto y a ver qué puedo hacer mmmm jajajaja voy a parar la moto ahí se está poniendo pesado se está sintiendo de nuevo el calor anoche estaba muy lindo la verdad estaba fresquito muy lindo para dormir igual yo dormí muy poco haber dormido a ver a las 3 creo que me dormí 4 no, 3 y media creo ¿cuál es que a las 3? 4, 5 3 horas dormí y me desperté a las 5 igual lo siento es raro la moto de lo que se cayó ayer y creo que la tensé mucho la cadena voy a tener que soltar una vuelta media vuelta espero que no se ponga muy pesado el clima voy a tener que soltar oh, viento oh, viento uh, está medio fuerte el viento uh, sigo con problemas del espejito igual es el problema del espejito ya viene de hace tiempo hay que cambiar el espejito no tiene arreglo lo que pasa que el material de acá adentro es plástico ya está gastado de la vez que me tiró el viento en tierra el juego de esa vez no puedo ajustar un poco un toque pero después da vuelta no nos gusta más así que por eso así cuando no hay viento no se mueve que no hay mucho viento si te mueve así que un poco molesto pero bueno estamos por si recién están viendo el vídeo estamos por ruta 9 ayer en la noche dejamos montevideo seguimos buscando dónde pasar la noche pero terminamos durmiendo en una estación de servicio que se copó el chico y me dijo que arme la carpa ahí pero a ver vamos a ver dónde dormimos hoy pero que puede dormir donde en un camping donde pueda tener corriente internet todo igual ayer tenía internet el tema es que no me bañé porque no había ducha qué lindo esta parte parece brasil esos cerros se nota ahí al fondo parece brasil la verdad y aparte un letrero decía ahí pan de azúcar los viveros viveros del este lindo, qué lindo paisaje ahí al fondo y la ruta ni te digo no te podés aburrir tenés curva, bajada tenés todo ahí se está sintiendo fuerte el sol está pesado el día hoy está mucha humedad esta parte hay mucha montaña ahí tenemos bajada, subida, bajada, subida parece la ruta no a misiones el manubrio está doblado se siente más raro ya estaba doblado pero no tanto y la cadena la cadena urgente tengo que parar lo que pasa es que acá no hay ni árboles no hay nada qué linda vista y tengo que parar en algún lugar y aflojar un toque la cadena está muy pesada está pesadísimo calor parece que vive el diablo por acá qué lindo, qué lindo verde me encanta el paisaje me encanta, me encanta Uruguay la verdad muy lindo qué lindas rutas que tiene Uruguay y los paisajes muy lindo tenemos el mar al lado derecho a la distancia ya lo estoy viendo punta ballena estamos yendo ahora a punta ballena mira el mar qué lindo qué lindo que Uruguay que dice punta ballena mira wow qué lindo qué hermosa vista muy pero muy lindo está la bandera de Uruguay la India la India disfrutando del mar qué hermosa vista qué lindas casas qué lindo qué lindo barrio se ve bajar por ahí qué lindo barrio qué lindo mira exactamente exactamente estamos a ver exactamente estamos punta ballena así que que nada qué linda vista la verdad punta ballena muy 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 lindo muy linda vista lindo lugar la verdad muy lindo me encantó había una parte donde quería conocer así que estoy volviendo igual había avanzado 100 metros pero para darse vuelta tuve que que meterme espero que no me saque multa espero que no haya cámara donde me di la vuelta acá es donde tengo que meterme por allá acá esta parte ahí es donde tengo que esta subida mirá esa vista de ahí mirá esta subida muy pronunciada casi me choco con los pajaritos 60 es mira hay camping acá hostelería oh tenía que haber llegado hasta acá ayer oh qué hermosa vista qué hermosa Qué calorcito Esa vista A ver, no sé por dónde es ¿Será que es por ahí la bajada? Ah, mirá Había una bajada ahí A ver, voy a ver para dónde va este Ah, esta Esta es la que estaba buscando Esta va a la punta esa Esta es la que estaba buscando Mira Uff Qué lindo No, cómo se siente de acá Fresco Mira esta bajada Uff, qué lindo Qué hermosa No, bludo Qué lindo Es increíble esto Esta vista Parece que Me voy a pellizcar A ver si es Si Aula Es todo real esto Mirá No Zarpado Qué zarpado Que es esto La verdad Quedé con la boca abierta Qué hermoso Qué lindo Qué lindo que es esto Wow 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 Mira No Boluto ¡Vamos! Estamos bajando a ver. Pensé que había una cueva ahí. Quería verlo de cerca. ¿Vamos a salir al otro lado? ¿Hola? Uh, ¿alguien hizo sus necesidades acá? Sí. Uh, odio ver cosas tiradas ahí. Barbijo, papeles, botellas. Tan hermoso lugar para que estemos tirando cosas, ¿no? Qué hermoso. Estoy quemando. Está muy fuerte el suelo. Vamos, que la India nos está esperando. Uh, mira esa vista de las casas allá. Parece Jerusalén, puede ser. Mira. Wow. Tenemos una subida muy, muy pronunciada. Me va. 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 Allá parece Jerusalén, como está construido. Desconstruido. Que hermosa vista. Bueno, eso es lo que te digo. Me parece Jerusalén, ¿no? Muy lindo Casapueblo. Qué lindo, la verdad, Casapueblo. Parece Egipto, parece, no sé. Uh, esta subida muy pronunciada que tenemos. Qué lindo, eh. Qué lindo que se ve. Valió la pena desviarme, eh. Qué lindo. No sé si son las 12. Yo creo que ya es el mediodía. Tendré que buscar algo que comer. No desayuné. Ayer no cené, solo me comí unas galletitas. Me la pasé buscando dónde quedarme para descansar, pero bueno. No pude encontrar hasta que tuve que dormir al lado de una estación de servicio. Qué hermoso. Qué hermoso. Ese color del agua, ¿no? Qué lindo. Esto! Ese color del agua. Ayer. Gracias por ver el video. 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 Es muy lindo. Todas las ciudades que he pasado hasta el momento me han gustado. Más la gente cálida. Muy copada, de perfil bajo, gente trabajadora, unas ganas de tirarme un chapuzón. Qué lindo, ¿eh? Departamento. Se ve lo que debe valer igual. Lo que pasa, las cosas lo tengo adentro. Tardaría, me tuviera que quedar si me tengo que meter al agua. Hace rato pasé, toqué el agua, todo, me mojé un poco las botas. No quería meter mucho la moto porque no la voy a sacar más de la arena. Me está sorprendiendo, Uruguay. Cada lugar que conozco, me sorprende más. Punta del Este. Qué lindo, hermoso día para estar en el agua. Mirá la cantidad de gente que está en el agua, en la arena, disfrutando de este hermoso día. ¿Pasa? ¿Será que se puede subir acá? ¿Será que se puede subir acá? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Creo que la tenicé mucho la cadena. Ah, no te agradezco mucho Hermoso el día para meterse, ¿no? Hermoso, y uno para trabajar, ¿no? ¿De dónde te vienes? De Cosa, de Buenos Aires De Buenos Aires ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Perú Tu asiento ya... Estuve en Argentina cuatro años Tenía DNI Cuando me vienes para acá tengo ocho años ¿Te gustó acá? Sí, viste que me junté acá con uno uruguaya Hice la casita y ya estoy por acá ¿Viste cómo somos los peruanos? Claro Estamos medio caminando Pero ahora ya me quedo por acá Por ahora Nunca en la vida se sabe Claro, es verdad Sí 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 Lo típico que encontramos acá, que es muy conocido por internet Muy lindo, la verdad. También tengo unas ganas de irme al agua un rato. Yo creo que sí. Ya que estamos por acá. Muy lindo. Uruguay. Se está sacando 10 hasta ahora. Gracias por ver el video.